Madrecita del alma querida Es mi piel, Madrecita, en mi vida tú has sido y será El refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad Y como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad Y como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tendrá Pues al fin tú eres Madre la flor Tu cariño es mi piel, Madrecita En mi vida tú has sido y será El refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad Y como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad Y como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tendrá Pues al fin tú eres Madre la flor Tu cariño es mi piel, Madrecita En mi vida tú has sido y será El refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad Madre la flor En mi vida tú has sido y será